Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la escudería McLaren vuelve a saborear la victoria luego de 9 años y bueno, como sabemos el último triunfo del equipo domicilado en Woking fue precisamente en el Gran Premio Brasil del año 1012 aquella victoria fue del británico Jenson Button y en Monza regresó a lo más alto con un doblete y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos 9 años después McLaren vuelve a saborear un triunfo y a lo grande el equipo con cuartel general domicilado en Woking ganó el Gran Premio Italia con un doblete tanto del australiano Daniel Richardo como del inglés Lando Norris los británicos aprovecharon el accidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton para asegurarnos una victoria que se empezó a cocinar desde la carrera sprint del día sábado bueno, como sabemos los dos monoplazas Naranja Papaya se colocaron por delante de Hamilton en la breve competencia del día anterior para complicar el fin de semana todavía más al vigente campeón mundial de hecho, el británico se la vio con su compatriota, o sea, Lando Norris durante las 18 vueltas del día sábado ya en la competencia el domingo, tanto el joven británico como el mismísimo australiano protagonizaron una gran salida el piloto australiano adelantó a Max Verstappen en los primeros metros y se aferró al liderato de la prueba hasta la bandera a cuadros Verstappen con problemas en los neumáticos no consiguió poner en peligro la primera posición del UCI además, su mal paso por los boxes le relegó varias posiciones detrás lo que propició el incidente con Hamilton en el Ecuador de la competencia bueno, McLaren tenía camino despejado con sus dos monoplazas en las dos primeras plazas doblete histórico y primera victoria desde, como yo ya dije, desde la versión 2012 del Gran Premio Brasil con Jenson Button al volante de la máquina MP427, hay que remontarse 11 años para encontrar el último doblete que fue en Canadá en el año 1010 un resultado que confirma la tendencia positiva del equipo británico desde la llegada de Zach Brown y especial Andrea Sale a la cúpula directiva y con esto me despido, adiós, comifuera, chao